La Oveja Negra Que no comprenden que este mundo es de los hombres Y pa' gozarlo nos mataron las mujeres Porque a las cartas de mi bordo no la perdí Y en esta mano ya mi vida está apostada Y si la pierdo nadie puede reprocharme Al fin y al cabo no más la traigo prestada Cofre del mundo nada más lo de mi agrado Y no me quedo, con ello estoy pagado Adiós las flores por las mieles que me dieron Perdón no pido porque nunca he perdonado Unos vinieron a este mundo a gobernarlo Otros sufrimos porque no tenemos nada Pero a la tumba todos, todos llegaremos El polvo es polvo y el seguro cambia nada Yo soy un hombre y pude ser el rey del mundo Pero los reinos no se forman de ilusiones Aunque los sueños son riqueza de los pobres Solo les pido que respeten mis pasiones Tome del mundo nada más lo de mi agrado Y no me quedo, con ello estoy pagado Adiós las flores por las mieles que me dieron Perdón no pido porque nunca he perdonado Bueno que se quedó la oveja negra por ustedes Continuamos adelante A ver por acá tenemos unos corridos pendientes Vamos a tratar de compraserlos Bueno tenemos por acá también el corrido El Chapito Lomas, Alfonso Sicairos Mesa Tenemos el regio traficante Puro corrido por acá tenemos Ahorita los vamos a aprecer claro Ahorita los vamos a aprecer claro